Señoras y señores, llegó el momento del Sábelo Todo por 10 mil dólares. Mira, y usted también puede participar en la nueva edición del Sábelo Todo por 10 mil dólares. Si te atreves, envía la palabra, así mismo, Sábelo Todo al 787-420-9020. Ya lo sabe, es tu oportunidad de venir y compartir y divertirte por el gran premio de 10 mil dólares, J.D. Envía la palabra, Sábelo Todo, ahora mismo, 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar. Bueno, yo tengo tres parejas. Estas tres parejas ya han estado compitiendo toda esta semana. Y este domingo, el que esté adelante, ya pasa una próxima ronda por esos 10 mil dólares. Así que le queda hoy y le queda este domingo. Jorge, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien. Anda con Yara, su esposa, ¿y vienen del pueblo? De Toabaja. De Toabaja, perfecto. Tengo a Lourdes, que anda con su papá Rolando. Lourdes, ¿cómo está? Súper. Qué bueno, ustedes vienen de Carolina. Carolina. Muy bien. Lourdes, ¿a qué se dedica? ¿Está trabajando en este momento o está de ama de casa? No, estoy haciendo con referido notaría. Ah, perfecto. Y afidado y declaración jurada y algunas escrituras. Ah, perfecto, muy bien. Y Rolando está retirado. Buscando trabajo. ¿Cómo? Buscando trabajo también. Ah, no, pues eso aparece ahora. Que no tenga que ver con abogado. ¿De verdad? Sí. Muy bien. Ya los tribunales ya pasaron. Usted en la vida, Lourdes, haga lo que realmente le haga feliz. Sí. Yo decidí hacer eso. O sea, uno gane más, uno gane menos, gane la mitad, gane el doble, gane el triple. No me importa. Ya decidí hacer lo que me apasiona y lo que me haga feliz. Eso es lo que hay. Así mismo es. Y qué pena que lo aprendí hace pocos años. Lo debí haber aprendido desde muy joven para hacer las cosas que le apasionan, que es lo que uno hace que haga a uno feliz. Sí, yo estoy por mi cuenta. ¿Verdad? Tengo por aquí a Héctor y Darío. Héctor, ¿cómo estás? Saludo muy bien, Alex. Buen viernes. Anda con su compañero de trabajo, Darío. Darío. Y Darío viene de Argentina. De Argentina y de Isla Verde. De Argentina y de Isla Verde. Y se queda aquí, Darío. Y nos quedamos aquí y como tú, ya no esperamos nada y que la vida nos sorprenda. Eso es así. Muy bien, qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a hacerlo. Recuerden que van a tener 15 segundos luego que yo termine las contestaciones. Silencio total en el estudio. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Aprenda, practique y se divierte en familia. Yo voy a estar haciendo las preguntas hasta las 7 y 12 hoy. Comenzamos. Vamos al mambo. Jorge y Dar, esposos. ¿En qué año entró a la presidencia? Theodore Roosevelt. A, 1877. B, 1913. C, 1901. Tiempo. Letra C. Letra C. Correcto. Muy bien. Lourdes y Rolando. Silencio total en el estudio. ¿En qué año entró a la presidencia Herbert Hoover? A, 1977. B, 1929. C, 1963. Tiempo. Tiempo. B. Correcto. Héctor y Darío. ¿En qué año entró a la presidencia Jimmy Carter? A, 2001. B, 1981. C, 1977. Tiempo. Nos vamos con la C, 1977. Y eso es. Correcto. 1977. Hace 44 años. Vámonos con Jorge y Yara. Digo, lo sé porque cumplí ese año. Porque si no, no lo sé. Ok. ¿Cuál de las siguientes? ¿Tú sabes? Para que no lo sepas. Té andré, Ale. Qué rápido es matemática. Impresionante. Es porque no hace ese año. Ok. ¿Cuál de las siguientes actrices protagonizó la película? Matey Manhattan, estrenada en el año 2002. A, Jennifer López. B, Suez Aldaña. C, Rosalind Sánchez. Tiempo. Letra A. Letra A. Jennifer López. Y eso es. Correcto. Lourdes, Rolando. Vámonos. ¿Qué actor interpretó al genio en la película de Aladín, estrenada en el 2019? A, Johnny Depp. B, Will Smith. B, Tom Hanks. B. B, Will Smith. Correcto. Will Smith. Darío y Héctor. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes actores interpretó al protagonista de la película John Wick del 2014? A, Tom Cruise. B, Leonardo DiCaprio. C, Keanu Reeves. Nuevamente la C, Keanu Reeves. Y eso es un súper actorazo y eso es correcto, Keanu Reeves. Seguimos. Jorge Yara. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el lecho unguial? A, ombligo. B, ingle. C, uña. Tiempo. Letra B. Letra B. Incorrecto. Era la C. Uña. Seguimos. Lourdes. Su papá, Rolando. ¿En dónde se encuentra la trompa de Eustaquio? A, corazón. B, fosas nasales. C, oídos. C. C, oídos. Correcto. Seguimos. Héctor y Darío. ¿Qué sistema produce y controla las hormonas? A, sistema endocrino. B, sistema linfático. C, sistema circulatorio. Tiempo. Optamos por la A, sistema endocrino. Por la A. Y eso es correcto. Cualquiera de ellos puede pasar la próxima ronda. Anduro. Próxima. ¿Qué país pertenece la isla de Mallorca? A, Francia. B, España. C, Italia. Jorge Yara. Letra B. España. España. Y eso es correcto. Lourdes Rolando. Seguimos jugando por 10.000. ¿A qué país pertenece la isla de Java? A, Australia. B, Indonesia. C, Filipinas. B. B, Indonesia. Correcto. Héctor Darío. Vámonos. ¿A qué país pertenece la isla de Bafin? A, Canadá. B, Rusia. C, Estados Unidos. Tiempo. Nos vamos con la letra A, Canadá. Dicen que la letra A, Canadá. Y eso es correcto. Wow. Seguimos. Jorge Yara. ¿En qué guerra tuvo lugar la batalla de Jutlandia? A, Guerra de Corea. B, Primera Guerra Mundial. C, Segunda Guerra Mundial. Tiempo. Letra B. Ellos dicen que la letra B, Primera Guerra Mundial. Y eso es correcto. Lourdes y Rolando. Vámonos. ¿Qué país vendió Alaska? Estados Unidos. A, China. B, Rusia. C, Noruega. Tiempo. B. B, Rusia. Y eso es... Correcto. Rusia. Seguimos, Darío y Héctor. Seguimos aprendiendo. ¿Quién fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? A, Gracia De Leda. B, Berta Von Sotner. C, Maricurí. Nos vamos con la letra C, Maricurí. Maricurí dicen ellos y eso es... Correcto. Muy bien. Jorge, Yara. Vámonos. ¿En dónde se encuentra el glaciar Ray? A, Chile. B, Alaska. C, Antártida. Tiempo. Letra B. Él dice que la letra B, Alaska. Y eso es... Incorrecto. Era la A, Chile. Lourdes, Rolando. Vamos con ustedes. ¿Cuál de estos países se encuentra atravesado por el trópico de cáncer? A, Honduras. B, México. C, Guatemala. Tiempo. B. Ella dice que la B, México. Y eso es... Correcto. México. Muy bien. Darío y Héctor. ¿Qué canal separa a Gran Bretaña del resto del continente europeo? A, Canal de la Mancha. B, Canal de Bristol. C, Canal Céltico. Nos vamos con la A, el Canal de Don Quijote, Canal de la Mancha. La A, Canal de la Mancha. Se acaba de terminar el tiempo y eso es... Correcto. Muy bien. Chicos, los veo el domingo. Están duros los tres, las tres parejas. Cualquiera de ustedes tres puede pasar la próxima ronda por 10.000 dólares. Yo voy a una pausa, pero quédate ahí. Pero antes. Antes. Mira, es que le tengo una información. Sigue lo mejor del BSN en Telemundo. Mañana el deporte está aquí. Mira esto, mira esto. Va a estar bueno. Este sábado tienes palco en Telemundo. Para que sientas la adrenalina de ver jugar a los Atléticos de San Germán versus Indios de Mayagüez. En sábados de BCN Jeep a las 8 por Telemundo. Eso es mañana. Eso es mañana. Pero ahora, señores y señores, llegó el momento de aprender. Mira, del país más lindo del universo, Puerto Rico. El turistólogo. A mí me gusta cuando tú dices eso, Alec. A mí me encanta porque es que yo estoy bien orgulloso de Puerto Rico. Una isla tan pequeña, salen tantos artistas mundiales. Tenemos tantas bellezas. Y todo el mundo viene a Puerto Rico a pasarla bien. Y nosotros tenemos... ¿Cuánta belleza tenemos? Para mí... Incontable, incontable. Es la isla más linda de... Y como dijiste ahorita, es el pueblo de las mujeres más bellas del mundo. También, también. Pero hay que decir que hay hombres interesantes también. Habemos hombres interesantes también. Quedamos pocos. Quedamos pocos. Mira, turistólogo. Bromeando en broma y en serio. Puerto Rico es bello. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Mira, vamos a seguir en una saga de las haciendas que estuve hablando la semana pasada. Las haciendas. Porque me cayeron chinches. ¿De verdad? Sí, porque mucha gente me dijo, pero es que pusiste esta, esta, esta. Y faltan todas estas. Vamos para las haciendas. Vamos a verlas. Las haciendas de Puerto Rico. Mira, 1858 en Jayuya, una hacienda de café, Gripiña. Actualmente, un parador. Volvamos a la próxima. Que se reciben muchos grupos. Mira cómo está ahí los grupos del turistólogo. Esa es un parador. Es uno de los primeros paradores que hubo en Puerto Rico. Para 1974 se estableció el programa de paradores y entró Gripiña, entró Juanita, los baños de Coamo, Villapalguera y Guajataca. Muy bien. Y entonces, pues, este fue uno de los pioneros de los programas de paradores de Puerto Rico. Óyame, el que no haya ido, que no se muera sin hacerlo. Hay que visitarlo. Seguimos. Y es un mountain retreat. O sea, te retiraste y estás allá en la montaña, en el frío. Estar tranquilito. Sí, sí, sí. Salí de todas estas cosas de acá del estrés. La próxima, por favor. Aquí tenemos la hacienda Juanita de Maricao. También una antigua hacienda de café, pero en este caso es Maricao. 1.834. Pertenece al programa de paradores y tiene una oferta de comida fabulosa. Y recuerda, no necesitas aire acondicionado. Chacho es Maricao. Y no te metas en la piscina después de las 9 de la noche. Chacho, que qué es Maricao. Chacho, el pueblo, un pueblo lindo, un pueblo frísta de María, qué chévere Maricao. Vamos a ver la próxima, por favor. La hacienda Enriqueta de 1884 en Moca. Esta hacienda se dedica más a actividades culturales, actividades sociales, pero también reciben grupos. En la parte de abajo, cuando tú llevas un grupo, tú ves los dueños explicando toda la trayectoria de esta hacienda. Que tú sabes que en esa esquina de Puerto Rico había un montón de haciendas. Vamos a ver la próxima, por favor. Aquí tenemos la lealtad de Lares. Es el Lares. 1821. Y el pueblo, obviamente, esta hacienda es del 1821 y Lares se funda en 1827. O sea, que existía antes que el pueblo. ¿Qué dices? Edwin Soto, mi gran amigo Edwin Soto. Sí, Lares. Lares tan bonito. Sí, hay que ir y que tiene para quedarse. Y no por qué te tapar aquí, pero yo estuve allá en el municipio, estuve en la plaza pública. Gente linda, gente buena, gente humilde. Gente humilde. Sobre todo gente humilde. Sí, seguimos. Vamos a ver la próxima, por favor. Y vamos a ver la hacienda, mi sueño. Esto es en gatillo. Esta hacienda, ahí se firmaron la película 200 cartas de Luis Manuel Miranda. Ahora, esta persona tuvo una revelación que él entendía que la revelación le decía, si te metes en una caja de muertos, por media hora, una vez al mes, vas a engañar la muerte. Vamos a verla, míralo ahí. Ah, y el dueño se mete ahí. Míralo, míralo ahí. El dueño se mete ahí. Tú llegas allí, él se mete en la caja de muertos y defiendas. Y mira, no se ha muerto. Y engáñala. Míralo. Con el tabaco y todo, este romero. Diantre. Mira. Engáñala. Ya te puedes morir, ya lo viste todo. Sí, definitivo. Es en gatillo. Vale la pena visitarlo. Uno puede ir, el dueño está en la caja ahí. Sí. Y él tiene mucho ganado. Sáquenme de aquí. El día que vaya Alex, no sale. Se va encima. Míralo, cierro y le pongo un café. Sáquenme de aquí. Mira, la hacienda Renacer en la área es una hacienda más hacia el pueblo, más hacia el área urbana. Y fue una antigua hacienda de café también. Pero actualmente se dan seminarios de vida, de cómo manejar el estrés. Se hacen seminarios empresariales y todo ese tipo de cosas. Y se come muy bueno. Vamos a ver la próxima, por favor. La hacienda Muñoz en San Lorenzo. Ahí yo he ido. Oye, Gilla, restaurante, el restaurante de Gilla. Buenísimo. Hacienda Muñoz. Y hacen excursiones para la finca de café. Y yo cuando era DJ, yo se lo salía de ahí, hacía quinceañeros, bodas. Y yo llegaba allá y hacía las quinceañeras, los bodas. Oye, pero eso es lejos de las piedras. Para allá para San Lorenzo se quita como media hora. Media hora, sí. Pero después hay que subir todo aquello por ahí. Sí, después hay que subir. A las dos de la mañana había que recoger. Vámonos, no te quedes un ratito más. Sí. Vamos a la próxima. Hacienda Negrón en Ciales. Aquí hago punto y aparte. Pues esta hacienda tiene... Mira, tiene esta chorrera. Tiene más de 70 años. Hacienda Negrón. Y empezó todo en el río. Para hacer camping en esa charca. Y ha ido evolucionando, evolucionando. Él tuvo que vender una parte de su finca a los tres picachos, a la finca, al bosque de tres picachos. Y con eso hizo ese hotel que tienes a mano izquierda. Ahora es un portento. O sea, es un señor resort. Brutal. Pero todo empezó haciendo camping en ese río. Me encanta. Hacienda Negrón. La voy a buscar para verla. Buenísimo. Buenísimo. Recomendada al 100%. Yo siempre he llevado grupos de estudiantes desde tiempos bien antiguos. Vamos a la próxima. Y vamos a ver la hacienda Luis en el barrio Castañer. O sea, Janet y Luis, ahí se hacen una pelada de poquilla. Hay mucha hacienda ahí en Lares. Sí, y más Castañer, que es un pueblo agrícola. Castañer es un barrio de Lares. Sí, pero está lejos de todo el mundo. Pero que lo querían hacer pueblo. Que lo querían hacer pueblo. Y le llaman el sitio de la planificación especial para la Junta de Planificación. Porque te queda lejos de Yauco, te queda lejos de Ajunta. Sí, que es un pueblito. Y te queda lejos, lejísimo de su propio pueblo, de Lares. ¿De la que sí? ¿De Lares allá, 35 minutos? Fácil, fácil. ¿En el mismo pueblo? Sí, pero mira qué belleza. Guau, mira. Mira qué belleza. Ahí tienes el lago Guayo. Y tienes el área donde se quedan las personas en esa hacienda. Pero lo mejor que tienes, la pareja de anfitriones que son unas personas mayores. Pero con este ánimo de vida y esta trayectoria. Y ella es poeta. Y bueno. Te tratan bien. Bueno, muchachos. Te llevan a las cascadas. Ellos tienen 20 años. Brutal, brutal. Ellos tienen 20 años cada uno. Pero es el ánimo y el gozo de la vida. Que usted puede ir a conseguir ahí en la hacienda Luis. Castañer. En Castañer. En el barrio Castañer. Mira qué belleza, mano. Guau. Vamos a ver la próxima, por favor. Y aquí tú tienes Hacienda Rosado. Esto fue un proyecto nuevo. Un proyecto que tiene menos de 20 años. Sí. Pero después de María se ha reconstruido y abre ahora en verano. O sea que aquí con Alex DJ tenemos la primicia de ver cómo está quedando la remodelación de la hacienda. La hacienda que me dijo Rosado que la abre ahora en verano. Vamos a inventarnos algo para allá. Vamos. A esa inauguración. A esa inauguración. Mira qué cosa tremenda. Tiene un bosque y tiene un hotel ahora también. Guau, hermosa. Mira con el arcoíris. Guau. La próxima, por favor. Ah, sí, está alegre, hermano. Ah, eso yo he ido. Sí, eso es otra cosa. Mira, allá yo he ido muchas veces porque esa hacienda está preciosa. ¿Sabes que es allá en Río Grande? Río Grande. Subiendo por el verde para arriba. El verde para arriba. Y entonces esa hacienda en particular, las bodas que hacen de destino, los americanos, los de España, de todos los lugares. De todas partes del mundo. Vienen las coordinadoras de bodas, la llevan a esa hacienda y hacen pero bodas de destino. Los que son los americanos y vienen de todos los lugares porque está preciosa. Pero es que la hacienda tiene un diseño bien espectacular. Y por dentro, mira cómo es. Mira ese comedor. Brutal. Y mira la habitación y el baño. Está afuerra. Brutal. Seguimos. Así que, mira, y ahí tenemos la hacienda Carvajal. La hacienda Carvajal, más que ser una hacienda, es una experiencia. El señor Carvajal fue editor de libros. Y ahí tienen libros del tiempo de la Edad Media. Tienen el libro personal de oraciones de la reina Isabel de España. Wow. Tienen un bosque de liconias. Tienen un río. Es todo una experiencia. Y tenemos después de ella, creo que esa es la última. ¿A dónde vamos, turistólogo? El 12 de junio para el Yunque. Y desde Ponce, si me pasan la próxima. Desde Ponce, esta es la ciudad de La Loma, también desde San Juan. Pero desde Ponce voy para Aguada, ahora en el mes de junio. Dale el teléfono, turistólogo. 960-3060. 960-3060. 3060 y 960-0778. Que para más información, turistólogo está haciendo gira todo el año. Estamos haciendo chinchorreo, alquilando guaguas también. Y también si usted tiene la familia que quiere una excursión VIP con el turistólogo, también lo hacemos. También lo hacemos. Nos llevamos al enredado. Muy bien. Así que, turistólogo, como siempre, me encantó. Nosotros vamos a una pausa y vengo por ahí con el Open Talent Show por 10 mil dólares. ¡A tú, Kiti! Esto se pone bueno. No te vayas, estamos en vivo. Vamos allá. ¡Vámonos con el turistólogo! ¡Vámonos con el turistólogo!